Le fin a este proceso de insaculación para este periodo 2023-2024. Ven la conformación de la sábana con las respectivas posiciones reservadas. No me queda más que agradecerles en nombre del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones su acompañamiento. Agradezco, señor notario, su presencia. Muchas gracias, buena noche. También a mi compañero, el integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia, Alex Bielma. Muchas gracias.